A mí me ha enseñado, estos años que llevo aquí, que hay que vivir en total despojo. Es decir, bueno, a ver, ¿qué necesitáis? Entonces, según lo que demandan, pues ir buscando. Y yo creo que es el gran reto, no solo nuestro, sino de todo el que trabaje con personas necesitadas y personas que, bueno, pues que quieren estudiar o que quieren trabajar. Hay que estar a salir y a innovar. Mandé un correo a toda la Axarquía, a todos los centros de institutos, a los profesores de religión para decirles que estábamos aquí y que estábamos al servicio de los jóvenes y especialmente de las jóvenes más necesitadas. Que si se enteraban de alguna chica que quería estudiar, que quería venir a Málaga y que no podía pagarse una estancia en Málaga, que para eso estamos nosotras. Hemos pasado de tener 14 residentes hace dos años y medio a en la actualidad tener 60. Y es que el que da recibe, pero vamos, lo tenemos, eso es una prueba segura. Soy Pilar, religiosa de María Inmaculada y llevo en Málaga dos años y medio. Soy la superiora de la comunidad religiosa y nuestro objetivo, pues, acoger a las jóvenes en nuestra residencia, acompañarles en la vida y ponerles en el camino del bien, pues, es que ser feliz y amar todos y sentirnos amados. Gracias. 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 Gracias.